Que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso Lleve su Dubalín, Dubalín y acceso Y yo a Dubalín no lo cambio por nada, por nada Solamente por la hermana de mi baterita Ay, si la cambio, oye, ye, ye Y si no hay tramo, salgo pa' los pies, pa' el estrés Pero llévese algo que es para el pan de los chamacos Claro que sí, te deseo algo, ye, ye, ye Virus, en mí compite en verdad El virus, el mero lingo al hablar Entiendo siempre lo que trae El virus, siempre movido andará El virus, anda de aquí para allá Buscando siempre para el pan Lleve, lleve tiempo, aire o algo pa' la estrella Lleve, lleve esta pomada que es para los pies Lleve, lleve una de a cinco o tres por diez Lleve, 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 lleve Lleve una de a cinco o tres por diez Música El virus es mero líquido al hablar El virus es mi compita en verdad Buscando siempre para el pan Que de este disco del mal a falla de estos magos Y si no te la cae traigo uno de los dos Llévate uno de esos tres Son de a diez Lleves 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 uno de esos tres Son de a diez Tiene ese disco del mal a falla de estos magos Y si no se late traigo uno de los dos Llévate uno de esos tres, donde a diez Llévate uno de esos tres, donde a diez Cómprame algo por favor Gracias por ver el video